Con una cabalgata que recorrió las principales calles de Tula, Pueblo Mágico, las mujeres de Tamaulipas celebraron su día a invitación del DIF de ese municipio. Presidentas de los sistemas DIF de diversas localidades, junto con mujeres que gustan montar a caballo, disfrutaron de este homenaje que junto con el gobierno del estado les ofrecieron. Rosa Muela Morales, directora del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, dijo que en coordinación con el DIF estatal, ofrecen una serie de programas como los centros de atención itinerante, los cuales son llevados hasta los lugares donde las mujeres no tienen acceso a los servicios de psicología, legales, entre otros. En donde estos centros fueron creados para poder llegar a todas las mujeres tamaulipecas, aquellas mujeres que a lo mejor por alguna cuestión económica no pueden acudir a veces a las oficinas, pues bueno, de alguna manera contratamos psicólogos, abogados, trabajadoras sociales y llevamos el servicio a la comunidad. Durante el convivio se rifaron diversos obsequios entre las asistentes y destacaron también diputados federales, locales y personalidades que acompañaron a sus esposas a este festejo. El alcalde Juan Andrés Díaz Cruz dijo que este día es propicio para homenajear a ese ser que en ocasiones es jefe de familia. Entonces pues la verdad que la mayor participación fue de las mujeres y esto pues es un motivo de satisfacción y también es un motivo para hacer una fiesta, convivir en familia, fortalecer la familia y agradecerle a todos los invitados que hoy nos acompañaron en esta importante cabalgata, le llamamos de la mujer. La presidenta del DIF Victoria, Katia Salinas de Tiene, agradeció la invitación al evento y destacó el papel que juega la mujer tamaulipeca en la sociedad. Pues sí, lo veo muy bien porque pues todas somos luchadoras, somos trabajadoras y en nombre del Día Internacional de la Mujer aquí estamos apoyando a Lucía que fue la invitación que tuvimos. Las mujeres de Tula comentaron que es la primera ocasión en que se les festeja de esta forma. Muy bien, ¿qué le dirían a las mujeres, a las mujeres que también les gusta cabalgar? Pues que les sigan montando para que veas que también las mujeres podemos. Bien, bien, estamos contentas con esta fiesta, todo está muy bonito. ¿De dónde viene usted? De Mamá León. ¿Qué piensa de esta fiesta que le están organizando a las mujeres? Está bien, ya se lo siguen haciendo. Noticieros Televisa, Humberto Zúñiga López.